Tutu tu 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 busqueda de chasquido, por supuesto chasquido gratis. No les digo que el internet lo tiene todo. Ey, banda, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenides a este canal, mi canal de YouTube, donde yo subo estos vídeos bonitos para platicar acerca de la vida, tecnología, a veces de videojuegos y para darnos mucho cariño y amor, donde nerdíamos a gusto y nos dejamos llevar por las dudas de la vida, Como por ejemplo, todos los viernes en la noche tenemos competencia de envío de datos usando animales, nomás para ver si es más rápido enviar datos de la Ciudad de México a Querétaro, a más o menos unos 200 kilómetros de distancia vía el Internet, usando nuestras conexiones a DCL o de fibra o usando una paloma mensajera. Hey, si lo piensan, para cierto tamaño de archivos puede que la paloma sea más rápida que el envío por Internet. Una palomita así como con una llave USB de varias gigas atadas a la patita es posible. Y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para leer las cosas bonitas que me dejan aquí escritas y con calma comenzar a descargar esos comentarios uno por uno para guardarlos en archivos.txt que lentamente voy dejando apilar en un disco duro especial que tengo para eso. Mentiras, no es un disco duro, en varios discos duros, porque a medida que dejan más y más comentarios se van llenando. Para entonces así hacer una colección de discos duros con todos sus comentarios que luego puedo apilar y de cierto modo tratar de generar un dominó de discos duros con todos sus comentarios para por fin poder verificar si el varios discos duros son más duros que el un disco duro. Duda real y donde si en el proceso también me tomo el tiempo de sentarme a leer esas preguntas para poderlas responder aquí en esta dura sección que se llama Roja Responde. Así que vámonos con sus preguntas. Pregunta a Paulina Conde que si puedo hablar acerca de mi experiencia con mi anosmia, que por si no lo han visto en otros videos o en Roja en sí o aquí vivo con anosmia. No me gusta decir que padezco de o que sufro de, sino que simplemente es una condición que traigo. Por si no saben de qué chingas estoy hablando, la anosmia es la incapacidad de oler cosas. Básicamente tengo un sentido del olfato terrible y curiosamente esto es una parte de mí de la cual yo no supe hasta muy alta edad, como hasta los 27 años casi. Yo no sabía que la vida podía oler y de hecho me debí dar cuenta mucho antes porque en últimas hay tantas cosas que hablan con, conviven con o existen debido a que la gente huele cosas. Por ejemplo, a mí la gran mayoría de los perfumes me huelen a alcohol, todos alcohol. O sea, no los puedo distinguir de ron, pero pues creerían ustedes que en algún momento creciendo me hubiera dado cuenta de eso, no? Como que capaz si no se hubiera entrado a una tienda y he dicho, pero por qué venden alcohol aquí y alcohol allá? O no sé, simplemente no sucedió. Despistes Pastrana andaba por la vida y nos había dado cuenta que no poseía como este sentido del olfato. Digamos que como se debería de poseer, quizás el momento en el que me di cuenta fue porque un amigo, quien de paso es una persona que maneja un altísimo sentido del olfato, que creo que ahora trabaja con eso, me dijo un día que yo como diferente porque las cosas no me huelen y yo no me había percatado y de hecho me cuiseo, me sentó y me dijo a ver, hablemos acerca de, por ejemplo, los refrescos que tomas. Yo no tenía la más mínima idea, estaba un poquito de pena de admitirlo, pero yo no sabía y me enteré por eso a los 27 años que la coca y la coca cero y la coca de dieta saben diferente. Yo me quejaba mucho de pero por qué venden todas esas coca colas y son la misma cosa y no, no, no son la misma cosa, Ophelia. Y luego como que enfrenté justo el qué significa, porque al no tener este sentido del olfato, entonces supongo que me estoy perdiendo desde tantita parte de la experiencia de la vida. ¿Cómo se vive? Por lo menos mía, no es mía, porque yo sé que mucha gente cursa por este tipo como de situaciones a veces temporal. De hecho, ahora en el COVID muchas personas como que se dan cuenta que tienen COVID porque es uno de los síntomas y a veces por accidentes o cosas relacionadas con esto de su nariz o por alergias también. Y pues como para mí ha sido toda mi vida, de nuevo yo no sé, pensé que el mundo era así, pero yo lo veo como si fuera una suerte de daltonismo del olor, porque si hay cosas que llegan y hay otras que no. Ahora la comida en sí es donde más me veo afectada, porque hay mucho de la comida que resulta viene del cómo huele. Así que yo aprendí y justo gracias a mi amigo que ahora trabaja en estas cosas y que se percató por el cómo, cómo, no por el cómo huele. Yo aprendí que lo que yo como, lo como por sus texturas. Mis comidas favoritas son comidas que son muy texturizadas, no necesariamente comidas que tengan sabores muy específicos. Yo, por ejemplo, me cuesta o no topo muchas diferencias entre mi la jicama no me sabe en los hot cakes. O sea, el pancake supongo depende de dónde vivan. Tampoco me saben mucho y me son indistinguibles del pan, pero las cosas dulces si las huelo muy, muy, muy bien. Entonces como que me ha tocado enfrentar raro el gusto con la comida en general y puedo decir también que no le tengo entonces tanto gusto en general. Sí, sí tengo antojos, pero como no puedo distinguir de no sé chiles, no puedo distinguir de tantas cosas. El limón, por ejemplo, también por eso justo no me gusta el limón, porque el limón para mí borra el sabor de todo. O sea, cuando le añado limón a algo, se desaparece lo poquito que puedo sentir del sabor de esas cosas. Y entonces esto es un tema porque en México la gente come con limón para todo y he tenido discusiones por esto, pero luego aprendí justo que es porque yo no estoy como levantando como algunas fragancias o aromas o algunas cosas muy específicas del cómo huele la comida que hace que se te antoje. Eso lo he tenido que vivir sobre todo recientemente, pero también admito que le he desarrollado mucho gusto al como la gente en México vive como con tanta pasión por la comida, por millones de motivos. Primero que todo, porque no lo puedo vivir. Yo vivo a través de lo que me cuentan de lo bonita que es la comida. Honestamente me cuesta distinguir entre frutas a veces o me cuesta distinguir el por qué le tienen tanto aprecio a estos tacos y aquellos tacos. Y si me gustan los tacos, pero no es como con esa pasión mexicana de la belleza de la comida. Estas cosas a veces me gusta mucho, por ejemplo, comer comida que me recuerda a situaciones o a mí crecer en Colombia, ese tipo de cosas. Entonces, pues también hay mucho cariño con eso. Pero mi pareja René, quien es la dueña de mi corazón, René fue chef profesional por 10 años y de hecho ha estado en una cantidad de restaurantes chidos. Uno en particular que fue galardonado con Estrella Michelin y pues es foodie y sabe de comida porque es nerd también. Entonces le trajo a mi mundo algo que ya medio me había acercado antes, pero que René lo hace con gracia y con elegancia y es que René me puede describir las cosas de tal modo que yo lo entiendo y lo digo porque muchas veces cuando le pido a la gente que me describa algún olor como si fuera justo una persona que es invidente, pero en este caso del olfato que sí lo soy. A veces me dicen esto huele como a verde. O sea que huele el verde. Como que hay gente que no culpa a nadie. O sea, yo también seguramente si me piden que le describa el cómo se ven las cosas a una persona que tiene poca capacidad visual, entonces me voy a tirar por un barranco porque no va a saber cómo escribirlo. Pero, pero es difícil el aterrizar el tema de a qué saben las cosas y sin el referente es el sabor de otras cosas o a qué huelen las cosas. Si el referente es otra experiencia sensorial que es completamente irreversible, relacionada con no ha sido muy como complejo para mí enfrentar eso, no más desde el tratar de agarrar como otros fines de cosas que tengo para trapas en mi cabeza para poderme yo describir a qué huelen las cosas y menos a que saben. Pero me gozo mucho justo el sentarme. Soy bien idiota con esto y dejar que me explique a qué saben. No sé, un quiche, lo reino y entonces me cuenta de los ingredientes y dónde vienen y y por qué esto se mezcla con aquello y por qué se cocina de estos modos y me lo gozo de modos muy profundos, porque también admito me gusta ver a la gente en herdear en general, pero cuando se trata de esto, que es algo que no vivo o que no es parte de mí, entonces me despierta una cantidad de curiosidad inmensa inmensa, porque me como que es como si me hablaran de cómo es la vida ahorita en etacarina o en el no sé la parte trasera de Plutón que no hemos investigado porque los satélites no han dado la vuelta y resulta que hay una civilización bien cool y yo te cuento cómo es, no? Entonces me gozo mucho el que la gente sea muy como apasionada por la comida y di con la lotería con el cómo René es de buena persona para esto. Admito que también es parte del por qué ahora menos mía la traigo muy presente porque René acá rato también me habla de cómo me estoy perdiendo de un poquito de alguna experiencia en particular por no poderla oler en mi casa. Tengo un árbol, una planta que se llama palo de agua o palo de Brasil y curiosamente yo no sabía. Bueno, hace nada dio flores y curiosamente no da flores, o sea, da flores al parecer como dos veces en su vida, pero el cuento es que el palo de agua no solo da flores, sino que esas flores huelen. Entonces René ahorita no está en la Ciudad de México. Yo sí, yo le estoy diciendo por mensajes creo que tienen un olor las flores, pero no lo identifico porque como que huelo tantito como a alcohol en el departamento, pero era un olor así muy o sea una cosa muy pequeña, como si hay algo aquí, eh? Ah, no manches, es la planta y voy y googleo y pues primero que todo está toda esta como historia y como que estos cuentos de cómo esa planta como da flores dos veces en su vida, pues primero que se considera muy buena suerte, que tú puedas ver esas flores, pero luego resulta que no solo son flores con olor, sino que la planta se llama Dracaena fraganes y son de las flores con más fragancia que hay. O sea, aquí estoy yo en mi habitación que de pases de este tamaño, no sea tampoco es una cosa grande con esa planta que seguramente inundo el departamento con lo que sea que huele y lo único que puede levantar fue tantito de alcohol y pues nada, le comentaba esto a René y me daba mucha risa también el como si es como perderse de una dimensión de la vida, no? Supongo que esto para las personas que viven con cualquier así llamada discapacidad o que están cursando algo de cuerpo que les hace no tener todos los sentidos en orden me van a entender, pero yo nunca lo he visto como algo que me haga falta. Es muy posible que ustedes si no manches Ophelia no puedes probar la diferencia entre no sé tortillas. No, no, no puedo, pero como nunca lo he podido hacer, no lo extraño y en eso sé que sería divertido algún día quizás poderlo tener y por eso también me gozo la nerdez. Una vez y hace muchos ayeres yo tenía esto más presente conmigo, estaba investigando acerca de esto de las feminizaciones faciales, una cirugía que yo no sé si quiero hacer del total que me llama la atención porque esas cosas son como magia negra. De repente ves a las personas que salen de la cirugía, si dices wow, pero que no me muero así por hacerla, Como que si digo sería bien cool, pero no sé si la quiero. Y pues el caso es que está investigando a la par, que está investigando acerca de otras cosas, que fue más o menos en la época que luego me operé la voz y demás. Y resulta que me topé con un doctor que me vio solo la nariz y era un doctor que me estaba haciendo nomás esto que te hacen, te miden, te dibujan y la cara y demás. Y el doctor en su consulta se detiene y me dice seguro la comida te sabe poco y no tiene sentido del olfato. Yo así wow, wow, wow. ¿Qué pasa contigo? Brujo de la magia negra que sabe de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo vine a averiguar. Y pues entonces me dice él que lo que yo tengo es un tabique desviado y que con operarme la nariz, que además de paso es una cirugía que él me está vendiendo, entonces podría recuperar mi sentido del olfato. Esto sé que es una realidad. El problema es que como el doctor está vendiendo cirugías de nariz, lo primero que pensé yo es un oye me quiere vender una cirugía. Claro que es para eso. Y de hecho por no tener dinero en ese momento nunca le di seguimiento a esa historia y ahí se quedó, pero me quedé con ese bichito de güey, yo me puedo operar y recobrar o adquirir ese sentido del olfato y qué significa eso. Y lo he platicado también bastante justo con René y con otras personas. Y René siempre me dice que es como en esos videos donde la persona escucha por primera vez y hace eso es lo que se siente escuchar. Puede ser, puede ser que la comida me comience a saber diferente y he escuchado también de historias y relatos de gente que sí ha pasado por una cirugía así y que sí recuperó su sentido de olfato y que luego tuvo un año o dos de gozarse la comida porque nunca se la había gozado así. Entonces yo tengo eso presente, pero nunca me he querido operar la nariz per se solamente porque yo no estoy tan descontento con mi cara como para operarla así, pero no me molestaría hacer esa cirugía y segundo porque no quiero tener dos intervenciones en la cara. Entiéndase como que me tiene este cuento de si te vas a operar, entonces de una vez has todo y por consecuencia nunca he querido investigar más pensando en bueno, algún día cuando tenga dinero quizás voy a averiguar una feminización facial y que de paso me hagan lo del tabique, pero nunca lo he hecho. Yo sé que esto no pasaría por seguro de todos modos y yo sé que esto es algo que es para mí como un sería chido tenerlo o me estoy perdiendo de la mejor experiencia de la vida, el gozarme toda la comida y los olores y no lo tengo. Entonces hay algo ahí acerca de mi endosme que también se volvió tantito identitario, como que me gusta ser la persona que pues huele las cosas diferentes. Tengo tantito de trampa en que como no le tengo tanta como atracción a la comida, en general me queda fácil hacer como dietas y mantener rutinas y estas cosas. Digo si, si tengo antojos y si tengo comida que me gusta y por ejemplo la comida dulce la puedo saborear mucho más que la comida que no es dulce, pero de todos modos como que no tengo como ese como esa necesidad de es que la disforia me obliga a operarme ya no es algo que sería chido de hacer y pues que tampoco tengo el dinero, obviamente, pero por eso nunca he sabido bien qué pensar bien de mi endosme. Y si no sé qué pensar, le voy a asignar un positivo. Voy a decir que es algo mío, es algo que me describe y me hace quién soy y es algo que pues nada, me vuelvo una persona de otros modos divergente. Lo he gozado mucho. Me siento afortunada de poder enfrentar esto como con atención de que existe, porque entonces ya no estoy como no sé, andando por la vida sin saber que eso está. No sé cómo escribir ese sentir. Como que siento que el mero hecho de que me haya tocado vivir así me obliga a pensar muchas cosas que veo que otras personas como que ni siquiera están procesando. Digo no tienen por qué hacerlo porque así son sus sentidos. Quién sabe que no estoy procesando yo, que otras personas dicen no manches, pero de todos modos en el inter y mientras que sí, pero que no, que sí lo tengo, que no, que me topo con las personas que pasan por anosmia, que de paso la anosmia no solo tiene que ser el tema altavica y millones de otros motivos antes capaz si la cirugía no lo arregla. Me gustaría pensar que por no estar ocupando mi sentido del olfato, entonces tengo un poquito como de espacio libre por allá en mi cerebro que se ocupó para otras cosas. Entonces por no oler y no tener un sentido del olfato, a lo mejor gané capacidades que ningún otro ser humano tiene o pocas personas. Como por ejemplo, lo digo podrían ustedes hacer cualquier ruido de pajarito? Ajá, les digo. Ya ven, toma esa evolución, dice Misael Saucedo en el video de las generaciones. Oye, Ophelia, a ver, a ver, a ver, a ver, pero tú eres boomer, no? Y entonces, ok, no, sobre todo porque además de eso estaba hablando en el video de cómo técnicamente hay rangos de edades y yo ni de lejos encajaría en el rango de edad boomer. Digo, yo sé que no soy la youtuber más joven de todo YouTube, sobre todo en el mundo trans y yo sé que manejo temas que en últimas tampoco, como que topas mucho en el mundo de la diversidad. Bueno, en fin, si hay una borda de nerdas, ahí también me queda claro, pero el punto es que yo sé que claro que soy la tía Ophelia, me explico, eso lo tengo muy presente. Así que voy a asumir que tu pregunta es irónica, pero caso de no serla igual, y qué tal que yo si fuera boomer? Porque de lo que quería hablar en el video es que la etiqueta boomer se podría usar con mucho orgullo y más bien la estamos usando para describir una cosa que no sé si le pertenece a la gente boomer per se, porque en querer hablar de cómo hay gente que está desconectada de la diversidad, porque no se crió con la diversidad, porque no se criaron con el internet. Entonces, como que le decimos a la gente mayor boomer se han puesto a pensar acerca del por qué se le dice a las señoras desconectadas o bien huellas Karen, porque resulta que Karen es un nombre en Estados Unidos que se usó mucho en la era boomer y que luego se fue a piso. O sea, es como un pequeño fenómeno de cómo en tres o cuatro años específicos se les nombró a algunas chicas, unas bebés recién nacidas Karen y luego se dejó de hacer. Entonces, si tú conoces una Karen en Estados Unidos, hay una altísima probabilidad de que sea una mujer mayor, sobre todo boomer o cualquier y no vas a encontrar una Karen o es muy difícil encontrar una Karen generación X y ni hablar de una Karen millennial o ni siquiera generación. Entonces es muy fácil decir Karen para decir señora mayor que no se crió con la diversidad y que por consecuencia es bien huella con las cosas de la vida de hoy. Pero eso sucedió en Estados Unidos y aquí lo adoptamos. Entonces ahora los gatos se supone que los gatos, las dueñas de los gatos son Karen y es bien divertido ver esa cultura sucediendo. Pero como sea el punto es que lo que queremos decirles a estas personas es que tú estás bien huella y para lidiar con la diversidad o con temas modernos o con cosas de la vida de hoy. Quizás se quizás deberíamos de pensar en otras palabras para hablar de esos insultos. Me explico inculto, intolerante, no se sabandija, pero usamos este término boomer. Ok, boomer, porque es rápido, pero lo gata a lo generacional. Últimamente he estado trabajando con gente en rubros de la diversidad, bueno, con capacitaciones y cosas así. Y muchas veces se acercan a esos literal señores mayores y me dicen es que no sé qué responder cuando me dicen boomer. Por qué? Porque pues para mí así soy, no me tengo que sentar a explicarles que por boomer no entienden que lo que les están diciendo es que lo que son son personas que no están como en contacto con la realidad actual. Y de paso yo hacía esto o lo decía en este video porque siento que el decir ok boomer invisibiliza a un segmento inmenso de gente que también trae esta actitud y que lograron mágicamente lavarse las manos. Más a veces pienso que fueron los que se inventaron todo este cuento y dijeron no, 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 no somos solos de allá. Y es que la gente de la generación X también se crió en el Internet, comparte estos pensamientos boomer y como que siempre no es no nos tocó. No, 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 no vayan e insulten a los boomers que son los güeyes. Y hoy en día vemos como la gente de la generación X son los que están en Twitter diciendo no, molotov si puede decir puto, porque no lo están diciendo por gay, sino lo están diciendo por débil o afeminado. Y es de qué te pasa? No digo de nuevo mi tema con toda esa discusión es que la gente que se crió con el Internet nos tocó enfrentar que existe un mundo mucho más grande que lo que conocemos o pensamos y que además es mucho más diverso, porque gracias al Internet conocimos gente de otros estados, países, nacionalidades, formas de vida, culturas. A ver, no es sorpresa que cuando explotó el Internet en México, casual, de repente comenzaron a aparecer personas góticas y emo en México. Miren, culturalmente hablando, eso es raro. O sea, yo estoy muy a favor de la transculturalidad, por supuesto, pero es raro ver el del cómo estas culturas comenzaron a migrar así gracias al Internet. Pero pues de eso se trata, no? A fin de cuentas es el intercambio de información. El Internet y si tú te crias con eso, piensas que se ha sido toda la vida. Entonces piensas que o entiendes que el mundo siempre ha sido diverso. Si tú no te criaste con el Internet, tienes una visión diferente acerca del mundo y te ha tocado aprender de cosas. Entonces habrá algunos pensamientos que son impuestos y algunos que en últimas ya no llegaron. Y esto aplica mucho para generación X y aplica mucho para la generación boomer. Entonces lo que yo decía es dejemos de decirles por sus etiquetas generacionales, sino más bien pensemos en gente pre Internet y gente post Internet. Y eso era un poquito como la conclusión del video. Pero luego entonces no es como para que me encuentras tú eres boomer Ophelia y es de no sé porque luego hay una cosa más que aparece con esto de las generaciones y lo voy a dejar ahí a su consideración. Lo dije en ese video en ese entonces, pero es que creo yo que también como esto es un espacio identitario, entiéndose, hay gente que es orgullosamente boomer y hay gente que es orgullosamente millennial. Lo mismo Z, lo mismo X, etc. Entonces, pues por supuesto que acá también debería de aplicar el mismo principio de auto identificación que usamos para describirnos cuando hablamos de identidad de género o cuando hablamos acerca de orientación o cuando hablamos acerca de cómo nos sentimos hacia la vida. Soy nacionalidad, soy yo mexicano o colombiana? Pues cómo me identifique? Si yo les digo a ustedes que soy colombiana, pues todo lo que les pido es que me respeten por eso. Si les digo que soy mexicana también y si les digo que soy las dos al tiempo, pues qué les cuesta respetar a una persona que diga que es colombiana y que es mexicana con igual peso o con peso variable? Es como esas peleas que hay entre la gente bisexual y pansexual que de repente como que sepan. No, 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 es que tú no puedes existir. El momento que tú le dices a alguien que alguien no puede existir, estás ejecutando un acto de violencia, pero ahí están tratando de defender su rancho y parándose hacia la puerta. No, 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 no. Yo voy a decidir exactamente quiénes son los bisexuales de verdad y las pansexuales de verdad y las mujeres feministas de verdad cumplen con estas 10 y regreses. No, no, todo eso es identitario y cada quien se debería de poder incentivar, escribir en cualquier espacio identitario que le guste o donde se sienta y donde esté. Y de paso puede cambiar. Hoy te identificas con una persona gay en 10 años. Puede que te identifiques bisexual o pansexual y ya o heterosexual. Y no se debe de castigar a nadie por eso. Lo mismo con la gente que des transición o la gente que transiciona otra vez. Lo mismo con la gente que emigra y vuelve a su país. No hay tantas situaciones identitarias que como que la gente se cuelga mucho porque siente que el mero hecho de que tú cambies tu posición identitaria es a veces hasta traición. Y eso yo creo que deberíamos de comenzar a levantarlo. O sea, no debemos de observarlo tanto, pero volviendo al tema de las generaciones, creo que acá entonces también debería de aplicar quien quita que exista gente que no se identifique milenial y ya. Y qué vamos a hacer? La verdad es que si vamos a ser personas muy estrictas y súper cuidad rancheras con quienes milenial milenial no deberían ni aplicar en Latinoamérica, porque técnicamente parte de lo que sucede con la cultura milenial es que se compartieron muchos consumos como en común. Me explico como de claro, los milenials fueron los que tuvieron el Atari y el Nintendo. El tema es que en Latinoamérica esas cosas llegaban años después. Entonces, si tú naciste en los años de milenial, pero los consumos los tuviste cinco años después, qué hacemos con eso? No? O le decimos que eres milenial de México, que tiene una consideración diferente que milenial de Estados Unidos. Y entonces ya ven como otra vez estamos desarmando las etiquetas de todos modos. Así que no, no se puede ser estrictos o estrictas de todos modos con esto de las generaciones y los espacios generacionales. Y por consecuencia, yo creo que debe de ser válido permitir que la gente se identifique del grupo generacional que se identifique. Capaz hay alguien ahorita de 20 años que piensa y de bien en su vida y le gusta y se inscribe en la mentalidad boomer. Y ya así se identifica. Bueno, ok, no nació en el baby boom, no? Y pero, pero en que sea boomer como espacio identitario, yo creo que en última se le debería de poder respetar. Saben como que si por muchos años hemos escuchado estos cuentos de yo soy joven en mi corazón, esa es una persona boomer diciendo que yo me siento como milenial o como generación Z. Bueno, ok, va perfecto, chido. Inscríbete en el espacio identitario que te guste, te damos respeto por eso y seguimos con la vida en vez de clavarnos a decir no, tienes que cumplir con los 16 reglas y eso creo que también debería de estar ahí. Pero bueno, lo dejo ahí a discusión. Cómo se sienten ustedes con eso? Porque en últimas de todos modos, con todo ese chor encima y con todo lo que dejé ahí para responder a esta pregunta de todos modos, no, no me identifico boomer. Me gusta mucho ser una persona milenial, pero ahí les va. Yo nací en el 82, lo cual quiere decir que técnicamente podría ser generación X o podría ser milenial. Según las fechas que cambian un chingo de todos modos, yo decidí a conciencia que me gusta más la mentalidad milenial o la mentalidad de la gente que se crió con el internet y la diversidad y la vivo. Es parte de quien soy. Entonces, es decir, como yo me inscribí aquí y supongo que por eso, para este caso, para este fin, no, no soy boomer. Pregunta Armando Luna también en el video de las generaciones acerca del uso del lenguaje incluyente o inclusivo, porque abrí el video diciendo bienvenides, que es algo que he estado haciendo mucho más últimamente y que tomo a conciencia de decir en los espacios donde me presento y estas cosas. Pero después Armando dice, pero durante el video y comienza como a fiscalizar lo que hablo y digo que no sé si, si lo hace con buena intención o no Armando. Perdón, no te puedo leer bien solo desde el texto, pero dice Armando, pero durante el video utilizabas el género gramatical masculino para englobar a todos. Y luego dice que difícil es utilizar el lenguaje inclusivo en la realidad verdad. Entonces me hace pensar tu redacción que te estás burlando un poco de que no pude mantener a lo largo de un video de una hora de paso el uso del lenguaje incluyente. Y entonces lo dices porque es como un modo de la esquina de sentirte que tienes la razón, porque no es bueno el lenguaje incluyente, porque ni siquiera la gente que lo apoya lo sostiene. Digo, esto es asumiendo mala fe de tu comentario. Si es con buena fe, disculpas y capaz si lo estás diciendo en que si genuinamente es difícil mantener el lenguaje incluyente en tu habla, porque es algo que tenemos que reaprender. Entonces no más por resumir mi tema con el lenguaje incluyente no es que exista o no exista. Yo lo considero una cortesía y me alegro mucho que existen personas que están queriendo añadirlo a su lenguaje, porque si hay gente que es no binaria y si es chido considerar que estas personas pueden ser parte de últimamente estado hablando mucho, también no más usando lenguaje incluyente para incluir a las mujeres en el lenguaje que crean o no. Eso también es lenguaje incluyente, decir los y las ingenieras. Eso ya es lenguaje incluyente porque estás incluyendo a las mujeres, pero hay gente también no binaria y me he dado cuenta que si pues hablar con la E evidentemente es mucho, 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 mucho más veloz y ágil que hablar, decir los y las ingenieras, empezar a decirles ingenieres, pero como no crecí diciéndoles ingenieres, entonces no me viene en mente y tengo que programarme para eso. Si quisiera hablar en incluyente fluido, por así decir el punto de todos modos es que el problema con el lenguaje incluyente es que hay muchas cosas ahí del cómo se habla, que la gente permite sin pedos, sin pedos. O sea, hay gente que no tiene ningún problema con que se hable pocho, es que se usen las tildes mal, escriben quecas con K, pero esas mismas personas son las que se voltean y dicen hoy estás deformando el lenguaje al usar el lenguaje incluyente o que también dicen cosas como no, es que el uso del lenguaje incluyente no hace que las cosas sean más incluyentes, que comprobado es falso. Si es verdad que si yo les digo a ustedes voy con mis amigas, las ingenieras a la oficina se va a entender una cosa y si les digo voy con mis amigos, los ingenieros a la oficina se requiere de una mente muy iluminada decir a viene con los ingenieros, implica que vienen hombres y mujeres junto con Ofelia. Claro que no es neutro la O y se siente mucho en que si lo cambias por a los hombres ya no se sienten incluidos. Entonces, por supuesto que tienen género las palabras y por supuesto que están diseñadas para excluir a las mujeres, sobre todo las mujeres, porque la palabra presidenta está en el lenguaje hace creo que más de 150 años, pero hay personas que dicen no tiene que decir presidente porque es el ente que preside y es de está en el lenguaje hace mucho tiempo. Solamente que no traemos la costumbre de usarla porque hasta hace muy poquito había presidentas y simplemente nos criamos con esta educación muy misógina. Y del otro lado también hay como una historicidad acerca de los cargos en particular donde no sé si esto sucede en el resto de Latinoamérica. Yo creo que en Colombia no, porque en Colombia yo crecí escuchando de la ingeniera, la jefa, la música, no mi amiga que es que es música. Eso para mí es muy normal. Y cuando llegué a México, de repente conocí mujeres que me decían yo soy Luisa Garduño, ingeniero, Y es de qué raro, pero eso viene de que en México y no sé si en el resto de Latinoamérica de nuevo para muchas profesiones, ser el femenino de la profesión implicaba que era eras tú la esposa de la persona que tenía esa profesión. Entiendase si tú te presentabas como en los sesenta, yo creo diciendo hola, soy Luisa la doctora. Lo que estabas diciendo es yo no trabajo porque son los sesentas a mí me mantienen porque son los sesentas y yo me casé para esto y pues ni modo. Así pues esto en esto estamos en la vida y mi esposo es doctor. Entonces yo soy la doctora porque el doctor y la doctora no. Eso evidentemente llevó a que se genera esta como cultura de que decir la doctora es hijo. Y es que yo no soy dependiente de un hombre. O sea, yo soy el doctor como el doctor y entonces hay gente que defiende eso también. Eso lo entiendo, pero el punto del lenguaje incluyente no es que exista porque de nuevo todo el mundo deforma el lenguaje todo el santo día. La palabra Brexit no existe, pero ahí van a usarlo en todos lados, hasta los medios. O sea, hay guías de estilo que dicen cómo decir Brexit, no de una palabra que no existe, pero ahí está y se le inventaron para describir eso. El problema no es que existe el lenguaje incluyente, porque la propuesta del lenguaje incluyente es bonita. El problema es que hay gente que se para en sus pestañas a decir cómo me van a obligar a pensar que hay mujeres en las cosas o gente no binaria. ¿Cómo se atreven no? Y entonces es como este pensar de gente que sufre demasiado, que sufre por todo y entonces sufre profundamente que alguien diga amigues. Y es raro porque el verdadero problema del lenguaje incluyente es que la gente siente esta necesidad profunda por aquí en algún momento dentro de su corazón de tener que expresar así todos los motivos por los cuales no debería de existir. Y es raro porque el mero hecho de que lo expresen comunica que si entendieron a ver, a veces me dejan aquí en los comentarios del canal como que amigues, como dices amigues y yo me queda bien claro por el mero hecho que lo estás comentando, que si entendiste amigos, amigas y amigues por usar la neutra, pero aquí estás comentando. Entonces es como de acabas de comprobar que sí me comuniqué idiota, pero de nuevo yo considero el lenguaje incluyente una cortesía y me parece muy elegante que se use. Oigan, si ustedes van a un espacio donde hay gente diversa que se hable más en su idioma o con sus palabras o con sus cosas, pues es elegante. Saben, es como vamos a acercar un poquito a esta comunidad o más cercano y tú simplemente permites que exista más lenguaje. De hecho, abogar porque se usen menos palabras para escribir cosas, por quitar palabras del neodiccionario, por así decir, por usar menos modos de escribirnos. Es hasta filosóficamente corrupto. En 1984 se hablaba de cómo uno de los modos de oprimir a la gente era eliminando palabras del diccionario, porque si quitamos la palabra revolución del diccionario y nunca le enseñamos, la gente no va a saber lo que es una revolución y eso pues nada, es una situación muy distópica, pero cuenta un poquito del cómo justo el lenguaje si se necesita para escribir las cosas. Entonces lo que tú deberías de hacer para maximizar el desarrollo es permitir la mayor cantidad de palabras y de métodos de escribir las cosas. Y ya miren, el alemán básicamente es el cómo concatenar palabras para decir cosas porque está diseñada de tal modo que tú solamente haces cadenas larguísimas para escribir cosas que capaz si no existían, pero ya que existe la cadena le pudiste dar un nombre, ya que tiene un nombre ya tiene peso hasta filosófico, y entonces en eso me parece raro que hasta la Real Academia de la Lengua abogue por usar menos lenguaje. Es corrupto eso, saben? Es hasta quiero, quiero tener menos palabras. Es de adiós a la poesía. No sé, saben como que hay algo ahí raro como con esto del cómo la gente se siente como con el lenguaje incluyente. Pero bueno, dejando eso de lado, él sí es fácil o difícil adoptarlo. Bueno, primero que todo he conocido gente que habla en incluyente fluido. Es bien chido, es muy elegante. Yo lo encuentro muy bello, como que si me da un poco de inteligente que eres y a mí se me va. Yo pues la verdad es que tengo ahí si voy a sacar la carta de yo casi tengo 40 años y me es difícil aprender, pero de verdad también la neta neta se me va. Me gusta abrir con el lenguaje incluyente, comparejar a alguien dicho el pues vamos a hablar de la diversidad o estás hablando con una persona diversa y en donde pueda lo ato. A veces prefiero decirlos y las que les no, pero entiendo que cuando estoy hablando con gente, sobre todo con gente no binaria, si me esfuerzo más en tratar de hablar en incluyente nomás para ser cortés y amable y listo. No obligo a absolutamente nadie a que la aplique conmigo. O sea, yo tampoco me volteo y les digo a ver, a ver, a ver cómo que los doctores no por qué no corriges tu lenguaje? Dices les doctores no a ver, a ver, te espero. Estoy esperando. No, ya no sé cómo la cague les doctores. En fin, el punto es yo no me siento ahí a decirle a la gente cómo debería de hablar. Yo solamente permito que el lenguaje incluyente exista. Lo aplico conmigo y entonces en eso, pues más bien observo un poquito las cosas raras que suceden con el lenguaje incluyente. Si es fácil usarlo, pues sí tenemos que reprogramar dos otras cositas. La gente joven lo levanta así porque está aprendiendo todavía. Entonces, por supuesto, hay par videos muy virales de niñas en Argentina que en su escuela hablan incluyente y no pasa nada. Pero me salta a veces como hay gente que lo usa como con el fin de usarlo, como que de repente se paran así de hola, todas, todos, todos. No, y este porque te da risa, no como que es raro que le salte porque hoy dije algo incluyente. Y también hay gente que lo dice como para hola todes y es de wow. No sé, entendí bien. Yo trato de usarlo cuando me sale y espero que en mi desarrollo, en mi devenir, en mi camino de construcción, lo que sea que sea el reaprender, pues levante más lenguaje incluyente para muchas cosas y lentamente se va pegando y no he tenido genuinamente. O sea, si admito no tenía la presión de adoptarlo de lleno porque no hay presión, pero sí me gusta usarlo y siento que la gente siento. No, es más, no me queda muy claro que la gente entiende. Cuando yo digo amigues, ahora este cuento de que la gente se cuelga con el uso del lenguaje incluyente también es bien divertido de ver. Tengo esta broma de cómo tú podrías confesar un asesinato en Twitter y el otro día como que hice el experimento y medio funcionó no confesando un asesinato, pero tú podrías confesar un asesinato en Twitter. Pero si arrancas el tuit diciendo oigan amigues tal, 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 nadie va a leer la confesión y no les miento. Yo he abusado de esto. Cuando pongo títulos en YouTube o pongo tweets que usan lenguaje incluyente, gano más views porque llega la horda de idiotas a escribir comentarios. Entonces estoy siendo incluyente, estoy apoyando la diversidad, estoy usando menos palabras para describir y de paso viene una horda de bola de gente bien en contra del movimiento de la diversidad, lo cual hace que las redes sociales vía su algoritmo como que piensen que mi video es más importante de lo que es porque mucha gente lo está comentando. Así que cada vez que alguien me deja un comentario quejándose del lenguaje incluyente, uno me comunica que le llegó el mensaje y dos, me hace sentir que estoy apoyando la diversidad y tres, me está impulsando mi video o mi comentario o mi post. Así que muchas gracias. Solamente que todavía sigo sin entender el por qué le escala tanto, como que a veces me dan ganas de responderle a todas estas personas. Ahora dilo sin llorar porque no hay de otra. Como que siento que es una cosa muy mínima como para que se pongan tan pasionales de que no debería de existir. Pero bueno, en fin, gente bonita, estos videos yo los puedo hacer porque ustedes me dejan comentarios muy bonitos y a mí me gusta leerlos todos porque sus ideas son muy bonitas. Mucho más diversas que mis ideas. Créanme. Y en eso quiero nomás tomarnos dos segundos para celebrar la diversidad en sí y lo chido que es este mundo bien, bien pinche diverso. Pero miren, hay gente que se le discrimina por algún dispositivo que haya comprado, por el cómo se viste o porque es una persona bisexual o pansexual o polisexual. Si usted sabe de alguien que no le haya pasado tan bien por ser una persona diversa, porque no se toman dos segundos de su vida y le escriben un pequeño mensajito de cariño a esa persona. Puede ser alguien en la oficina, puede ser alguien que vieron a alguien que conocen o puede ser su primo que no ha salido del clóset, pero que tampoco la pasa tan bien. Ese mensajito de amor no saben lo lejos que va a llegar. Si usted no sabe a quién escribirle ese mensaje, también es muy probable que la persona diversa sea usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Gracias por venir a mi canal. Gracias por enseñarle al mundo lo que es la diversidad. Gracias por ser una persona tan cool y gracias por vivir con este cariño y amor que te traes, porque yo lo siento hasta acá, lo juro. Digo, si no, no estaría haciendo estos videos. Yo lo hago por esto. Te quiero mucho y nos vemos en nuestro próximo video. Mua. 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 Gracias.